Bueno, vamos a agregar una teoría más Si necesitamos, después vamos a seguir con el ejercicio Pero si necesitamos, vamos a agregar alguna teoría Porque vemos que faltaba en el curso que hicimos Estas cosas no estaban, así que las vamos a agregar Vamos a compartir Un minutito, es una teoría cortita, no va a tener mucha historia Bueno, una de las cosas Faltan muchísimas cosas, obviamente Porque no se puede abarcar todo Pero bueno, vamos a tratar de De cómo se llama, si necesitamos Completar para hacer ejercicios De agregarlo, ¿no es cierto? Bueno, ahora estamos viendo El Vectores, ¿no? El contenedor vector El contenedor vector es una clase que permite Almacenar una colección de objetos del mismo tipo Tal cual los vectores de C, ¿no es cierto? Pero en este caso Se va Aumentando dinámicamente El espacio, ¿no es cierto? Uno puede hacer un vector De una cantidad de elementos Pero después se puede aumentar Disminuir dinámicamente Al igual que con los vectores del tipo C Podemos acceder a los elementos Del contenedor del vector Usando índice O un operador de indexación Que después ya vamos a ver cómo se hace Los elementos ocupan Posiciones contiguas en memoria Para usar el contenedor vector Debemos añadir en nuestro programa La cabecera IncludeVector Dado que es una clase genérica Usa el template En nuestro programa Debemos indicar Qué tipo de datos De elementos tiene el vector O sea, por ejemplo Este vector O si ya hicimos Si no necesitamos colocar Este vector Solamente vector Y T Bueno, puede ser entero String En este caso Vemos ahí Identificador El nombre del vector Acá vemos, por ejemplo Un vector de enteros Este B Un vector de enteros Y acá Un vector de strings De cadenas Un vector de cadenas Bueno, obsérvese Que vector pertenece Al espacio de nombre Std Por lo que si deseamos Como todo Evitar el Poner Std Dos puntos Debemos utilizar Using namespace Std Bueno Para inicializar Un vector vacío Bueno Hacemos vector En este caso Pongámosle un vector de entero Vector de int B Va a ser un vector vacío Que después se le pueden agregar elementos Después tenemos Un vector inicializado Con valores X, Y, Z Por ejemplo Entonces este vector Por ejemplo Si fuera de int Vector de int B Y entre Acá tenemos X, Y, Z Vemos acá Que son llaves ¿No se ve bien ahí? Entre llaves X, Y, Z Y Esta es preferible Esta es equivalente Pero preferible esta Bueno Son distintos tipos Vector de n valores Inicializado a val O sea que Si yo pongo de esta forma Tengo n valores O sea Pongo por ejemplo Vector de entero 5 40 O sea que voy a tener 5 valores 5 40 Bueno Después puedo tener Vector de n valores Inicializados Un valor por defecto Por ejemplo Para tipos de datos T comunes El valor por defecto Es 0 O sea que si no ponemos nada Es 0 Y si queremos Inicializarlo Con un valor Específico Bueno Ahí está Tenemos un valor específico Bueno Después tenemos Los métodos Size Bueno Por supuesto Si hacemos Por ejemplo Este b.size Esta función Me va a devolver El tamaño del vector O sea la cantidad De elementos que tiene ¿Cierto? Vemos ahí Y después Y después bueno Ahora vamos a ver Unos ejemplos ¿Cierto? Ya directamente Con código Vamos a ver Algunos métodos Que utiliza A ver si más abajo Acá lo dice Bueno Empty Es una función Que me devuelve Si está vacío Si tiene elementos O no O sea que Devuelve true Cuando está vacío Y empty Cuando no Entonces Si ponemos Por ejemplo B.emptil El vector que estaba ahí Me va a devolver Si estaba vacío o no Añadir un elemento Al final O sea Como si fuera Un mazo de cartas En el último Pushback ¿No es cierto? Pushback Por ejemplo Si es un elemento O es un array de enteros Ponemos pushback 5 Le va a agregar un 5 Al final de todos Y popback Va a sacar el contrario Va a sacar el último Y va a dejar un elemento menos Esto es Como agregar una carta Y sacar una carta Pushback Y popback Está por ahí abajo también Seguramente Bueno Esto No importa tanto Acceso a los elementos De un objeto vector Está también At O sea Que podemos poner Por ejemplo Este vector Edad At 2 Entonces Me dice Cuál es el valor En 2 La posición 2 Es una posibilidad Hay varias posibilidades O si no También se puede utilizar El operador De este índice Pero El tema Que si utilizas El operador de índice Sobre una posición Inexistente Un vector de 3 enteros Y pones Que te dé Con los corchetes La posición 4 Te va a lanzar Una excepción Si usas At En cambio Si usas El caso de la posición Inexistente El programa Lo puedes cachear En cambio Acá va a crear El programa O sea Que esto se puede manejar Digamos Esto te lanza Una excepción Y podés hacer Un try Y capturarlo Mientras que acá Te va a crear El programa Bueno Algunas Cosas más Acceso al primer Y último elemento La función Bank Devuelve la referencia Al último elemento O sea Un puntero Al último elemento Y front Devuelve una referencia Al primer elemento Front Y back Bueno Back Como dijimos Elimina el último Val Lo quita Del Vector Bueno Hay muchas más cosas Bueno Hay algunos métodos Seréis Borrar elementos intermedios Insert Permite añadir elementos intermedios Bueno Son métodos Vamos a ver un codiguito Que yo hice acá Un minuto Vemos acá ¿No? Vemos que creo Un vector de entero G1 Este vector de entero Por ahora vacío Acá Es un vector vacío Y después le voy agregando Elementos Con el O sea Hago un for Para agregarle Cinco elementos De I Uno hasta cinco Y voy sumando I más más Para que vaya hasta cinco Haciendo este loop Y entonces voy agregando El I ¿No es cierto? O sea que voy a agregar El uno Y vale uno al principio Y hasta cinco ¿No? O sea que si es menor o igual que cinco El cinco va a entrar Porque se va a hacer Mientras sea de esta condición O sea que mientras sea menor o igual que cinco O sea que va a estar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Van a ser los elementos Del De G1 Después de que termine este for O sea que voy a ir agregando Push Es como agregar Cartas al mazo de cartas Después tenemos la función Begin y end En realidad Begin es el inicio O sea y end es el final Habíamos visto acá Que Bueno aquí estaba Back y front Al último y front El primero Acá usa begin y end Son distintas cosas End en realidad No es el último elemento Sino que apunta A una dirección Donde al final Después del último elemento No es tan correcto Pero bueno Para hacer un Para imprimir sirve Porque vos lo utilizás Como Acá esto lo que está devolviendo Es un puntero Al Este i Va a ser un puntero A la dirección de inicio Donde está el array Y este va a ser un puntero A donde estaré después Del último elemento Donde termina O sea que lo utilizás Para hacer un for O sea que este i Va a ir desde el inicio Y se va a ir incrementando Más más Porque es un puntero Y entonces Se va a ir incrementando Y va a ir Pivoteando por todos Los elementos Y bueno Y después va a ir Imprimiendo el contenido ¿No es cierto? Cuando ya sea Mientras sea diferente Cuando sea igual Al último Significa que ya No hay demás elementos Porque termina Ahora lo vamos a ver A bajo nivel Esto Bueno Después hay variantes Cbegin y Cend Otros métodos Que es igual Cbegin es igual que Begin Rbegin y Rend Son Este atrás hacia adelante O sea que si yo hago GRbegin Me da Empiezo a ir Me da el puntero final Y hasta Rend Que empieza hacia el inicio O sea que empieza De atrás para adelante Y CRbegin y CRend Lo mismo Después si quiero Modificar el vector Puedo leer o escribir Con at ¿No es cierto? G1 at 2 Es igual a 100 Con esto modifico El puntero Que tenía 1, 2, 3, 4, 5 Ahora va a tener En la posición 2 O sea 0, 1, 2 O sea Este va a tener un 100 ¿No es cierto? En la tercera posición Y acá imprime Para dar la diferencia Y después Vemos que Puedo imprimirle En 3 La posición 3 O sea esto es Para escribir Y para leer También en este caso El valor en 3 Es este Lo imprimo Con este count Imprimo el size Del vector Con esto imprimo el size Vemos que Por ahora es 5 Porque No quitamos más Simplemente pusimos 5 De inicio Y modificamos 1 Ahora sí Popback Saco el último O sea Hago Popback Con eso saco El último elemento Y ahora después de eso Vuelvo a imprimir el size Y me va a dar El size del vector After popback Que me va a dar 4 En este caso Después vector output De begin O end After modification Bueno Y esto imprime Todo el vector O sea de vuelta Empieza del inicio Hasta el final Y va incrementando El puntero Y va imprimiendo Y va a imprimir Los 4 valores ¿No es cierto? Porque ahora son 4 Bueno Ahora hago otro vector Recordemos que cuando son 2 elementos Eran 4 Esto significa la cantidad De estos enteros O sea que se repiten 4 Valores 5 O sea será 5 5 5 5 El contenido De este vector G2 Es otro Lo imprime acá Esos 4 5 Y utilizo este swap Este swap es un método Que lo que hace es intercambiar El contenido de G2 Con G1 O sea G1 swap G2 Lo que hace es que Este contenido de 5 Va a parar a G1 Y lo que tenía G1 Va a parar a G2 O sea que estoy Swopeando Los contenidos Y ahora imprimo Para verificar Que se swap Y después Acá tengo Otro concepto Que es el iterator El iterator Es esto O sea cuando vos haces G1 begin Y G1 end Que acá lo pone Como del tipo auto En realidad Esto es un iterator O sea Vemos acá Que cuando hace G2 begin El método begin Devuelve un iterator ¿Cierto? Y acá Lo podemos Definir como iterator Vemos que acá Lo definimos como iterator Que es un Tipo Un subtipo Dentro del vector int Y entonces Este iterator Es un puntero No es más que un puntero O sea que Es lo mismo que acá ¿No es cierto? Yo puedo utilizarlo Para hallar el contenido Como es un puntero Así que Iterator tiene Esos métodos Por ejemplo Si yo hago It punto Vemos que Vemos que Tiene El contenido Más 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 Igual Menos 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 Todo lo que puede Tener un puntero Digamos Los corchetes Para saber El valor A cierta posición El operator Diferente O sea Para saber Si Los dos Son diferentes Bueno Es un puntero ¿Cierto? Es un puntero Pero es un puntero Con ciertas características ¿Cierto? En este caso Vemos que Es un puntero Digamos que Está relacionado Con este array O sea Es un puntero Relacionado con este array Lo mismo que acá Decimos Gbegin Y después lo incrementamos Este I En realidad es un iterator O sea Que está relacionado Con este Con este G2 Entonces ahora Yo si hago I El contenido de IT En realidad estoy sacando Como esto Tiene el puntero Del inicio Este IT Tiene el puntero Al inicio Porque begin Me devuelve el puntero Al inicio Este iterator Tiene el valor Del puntero Del inicio Entonces puedo sacar El contenido Del primer elemento Con el contenido de IT Puedo a partir de ahí Como está relacionado Con G2 Puedo pedir El valor De cualquier posición Por ejemplo El segundo elemento Es IT1 IT1 Porque me sirve también Los corchetes Para marcar la posición Y devolver También puedo incrementarlo IT++ Con lo cual ahora IT está apuntando Al segunda posición Y entonces Imprimo el segundo elemento Bueno Todo esto Lo podemos correr Y vamos a ver Que se da ¿No? Bueno Vemos que El vector original 1, 2, 3, 4, 5 Es el Utilizando CBEGIN y CEND CBEGIN y CEND Después que lo imprimimos Lo volvemos a imprimir Con el 100 Vemos que Acá imprimimos El output a 3 G1 a 3 Y vemos que El output a 3 es 4 Lógico 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3 S4 El valor 4 Esta es la posición 3 Con esto Nos imprimimos la posición 3 El tamaño del vector Size of vector Es 5 Size of vector es 5 Ahora hacemos Popback Para sacar un elemento Hacemos popback ¿No es cierto? Y después hacemos El tamaño Después de popback Hicimos popback Sacamos un elemento Y acá dice Size of the vector After popback G1 size Es este 4 Que después de sacar Un elemento con popback Me queda en 4 Después Y después me dice Vector output De begin and end After modification Y vemos que Perdón que se me fue acá Bueno acá están puestos verticales 1, 2, 4, 10, 4 Son los 4 elementos Que bueno Como tiene un end acá Se me ha puesto este end Están en distinta línea 1, 2, 10, 4 Son los Los elementos Después de haber hecho el popback Nosotros hagamos el último elemento Después creo el elemento G2 Con 4, 5 4, 5 Acá está Y hago el for Para imprimir todo 1, 2, 3, 4 Los 4, 5 Son estos Después hago swap De G1 con G2 Y entonces ahora Imprimo G1 Y tiene los 4, 5 O sea que se Se hizo Como una especie de exchange Y G2 tiene Los 4 valores Que Digamos que Que tenía G1 ¿No es cierto? Se switchearon Bueno Después Imprimo iterator Esta palabra iterator Bueno me quedó corrido acá Porque le falta Un calendul Pero no importa Y con el iterator Vemos que yo Obtengo el iterator Que es el De G2 ¿No es cierto? Apunta el inicio de G2 Este iterator O sea Está relacionado con G2 Es un iterator O sea que Es como un índice Que puede Apuntar a cualquier A cualquier De los elementos Del array O del vector En este caso Y en este caso Está apuntando al inicio Y entonces Apunta al inicio El primer elemento Es el contenido de IT O sea Contenido de IT Es el primer elemento Es 1 O sea apunta al inicio Después el segundo elemento Es IT de 1 O sea que El segundo elemento es 2 Esta es otra forma De obtener el segundo elemento Otra es incrementar el puntero Y hacer el contenido ¿No es cierto? Si apuntaba al principio Incrementándolo Ahora apunta Ya directamente sabe Que son Que los elementos La cantidad Digamos De bytes Que tiene que incrementarse Y entonces apunta al segundo Entonces el contenido del segundo Es eso Bueno Ese es más o menos El ejercicio Vamos a ver ahora Bajo nivel un poquito Con símbolos Todo para que no No volvamos locos Ya después Vamos a tener ejercicio Donde nos vamos a volar locos Pero por ahora Bueno Vemos acá Vamos a volver a cargarlo Así ya Lo tenemos Igual Bueno Vamos a ponerle Bien cortito Para que no haga Tanta Tanta cosa Listo Y ahora pongamos Diagraph Y corramos esto Para acá Y listo Bueno Esto lo dejamos Al lado Bueno Vamos a A devaguearlo Para que vean Acá tenemos Este Siempre que dice Autoclass Init Esto es siempre El famoso Init Que pone a cero El 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 Vector El vector Tiene 18 Byte Porque tiene 3 punteros Ahora lo vamos a ver adentro Bueno Este sería vector Pongamosle MyVector O algo MyVector Este es el Init Vamos a ponerle Init Ahí está Bueno Acá pone a cero Los 18 Byte Y por qué Tiene 18 Byte Ahora lo vamos a ver Porque eso Nosotros no lo vemos En el código Pero acá abajo Nivel Lo vamos a poder ver Vamos a poner el Debugger Y vamos a Correrlo hasta acá Bueno Vemos que Init Va a poner A cero Los Los 18 Byte Esos Esos Byte Están ahí Y ahora vamos a poner acá Truthbar Y vamos a elegir Std Vector Porque tenemos los Símbolos Me equivoqué Truthbar Std Vector Ahí está Vemos que tiene Tres punteros ¿No es cierto? Y acá en local types Vamos a ver también Control F Std Vector Vemos que Tiene 18 Lo mismo que Que ahí mostraba Y acá vemos que hay Una Una subclase Lo podemos Ver acá Y vemos que Tiene Al final Si vamos Viendo Las clases Digamos Cada una de las estructuras Internas Vemos que son tres Punteros My first My last Y my end Acá lo vemos también ¿No? My first My last My end Tres punteros O sea que son Tres por ocho Veinticuatro Y veinticuatro Por supuesto Son dieciocho Hexa ¿No? Que es el tamaño Que reservó O sea que reservó Dieciocho By de Hexa O sea Veinticuatro Para tres punteros O sea que Realmente Ahora vamos a ver Hasta ahora están a cero Por supuesto Ahora vamos a pasar Por el Por el Constructor Este es el constructor Vemos que sigue todo a cero Porque no inicializa Con ningún valor acá Si hubiera sido Un constructor Que tiene Algún tipo de valores Lo inicializaría Distinto Pero en este caso Simplemente Sigue todo a cero Bueno Y Vamos Bueno Entramos en el En el loop Vamos a poner acá El descontiler Lo vamos a poner acá En un costadito Bueno Vemos que Este es mi vector Y ahora va a empezar A loopear Por digamos De uno Hasta cinco ¿No es cierto? Vale es uno Y empieza Entonces ahora Va a hacer el pushback Y va a agregar El valor ¿No es cierto? Va a agregar este uno Lo va a agregar Porque es el mismo Valor del contador Lo agrega como valor Del 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 vector ¿No es cierto? Entonces hacemos pushback Y vemos que mi vector Ahora tiene tres punteros El primero My first Apunta al inicio De la zona que alocó Porque el mismo vector Se ocupa de alocar De agrandar La zona de alocación Todo Esto es El my last Es el Donde termina Después de mi último De mi último Elemento Y my end Es donde termina la alocación ¿No es cierto? En este caso coincide Bueno En este caso Vamos ahí Y vemos que hay Está el uno Y los cuatro bytes ¿No es cierto? O sea que esto sería Un int Son cuatro bytes O sea que Alocó los cuatro bytes Justo que necesita Bueno puede ser que A veces no pueda ser exacto Porque tiene que Como es por la alineación Y puede ser que Abarque un poco más Pero vemos que Usa lo mínimo necesario Y después esto está todo Todo frío O sea sin alocar O sea que alocó cuatro bytes Bueno Y puso el uno Ahí ¿No es cierto? Y ahora Vamos a ver Que va a alocar el segundo Y cuando Aloca Cuando hace pushback El mismo El mismo El mismo vector Se ocupa De realocar Y de agrandar La zona Vemos que sigue habiendo Tres punteros Este sigue apuntando En el mismo lugar El que apunta al último Ahora Está ocho Del anterior O sea que agrandó Y bueno La zona alocada Lo mismo O sea que ahora Vemos que hay dos Vemos que hay este Y este O sea están alocados Y son cuatro ¿No es cierto? Así que hay dos de words Este de word Y este de word Son cuatro y cuatro ocho Y después O sea que va agrandando La zona ¿No es cierto? Vamos a ver Esta Lo vamos a poner acá En el notepad Bueno Y entonces seguimos Vamos al tres Entonces vemos Vemos que ahora El vector Dos c F cuatro De nueve Siete Ochenta O sea Siete f ochenta Antes era Ochenta y ocho Dos setenta Eso quiere decir Que él Cuando agranda Va fritando La dirección anterior Que teníamos Y va Usando una dirección nueva O sea Hace un realoc Realoc significa Fritarle El tamaño anterior Y volver a Alocar en una Nueva Un nuevo Un nuevo Tamaño Y después copiar Lo que había En el tamaño nuevo ¿No es cierto? O sea que Eso hace todo Dentro vector ¿No es cierto? Y ahora tiene tres ¿No? Dos, tres O sea Vemos que la dirección No es la misma que antes Porque hace internamente Hacer realoc Y entonces Bueno Él se va arreglando Uno no tiene que hacer nada Va agregando Y va achicando Agrandando Hacer realoc Y para mantener Digamos Por eso se llama Que aloca dinámicamente Porque según el tamaño Va agrandando Y va achicando Según lo necesario Una vez que termina Vamos por acá Vamos a llegar hasta acá Esto va a imprimir Output de Begin y End Pero antes de eso Vamos a ver Que quedó ahora My Vector Vemos que ahora Está A esta dirección Y hay cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco de Word Y vemos que En los cinco Ahora El My End Es Digamos El My Last Termina justo donde termina El último elemento mío Y el otro El My End Apunta cuatro más adelante Posiblemente por temas De alineación Pero bueno La cuestión es que El My Last Siempre apunta Después del último elemento Justo ¿No es cierto? Bueno Y una vez que termina Vamos a Venimos acá Y entonces vemos Que va a llamar A Begin ¿No es cierto? Este Begin Y este Begin Va a devolver Un Iterator Ya sabemos Que el vector El Begin Y todos estos Devuelven un Iterator Que Es un puntero Y por eso acá Hace un Init No necesario No necesario Porque esto después Se encarga Pero bueno Hace un Init De un puntero O sea De ocho bytes O sea Acá se llama La misma función Init Para poner a cero Ese puntero Bueno Acá las variables O sea Nosotros llegamos acá Vamos de vuelta Donde estábamos Bueno Vemos que imprime eso Y Va a Inicializar un Iterator Como dijimos Este es ocho bytes Es un Iterator Un Iterator Es un puntero Acá estaba Tenía una definición De un vector O sea Tomaba como estaba La variable Era como un O sea Tomaba una variable Más grande De dieciocho bytes En el stack Hexa en el stack Y tomaba el puntero Final de esa variable Lo cual era como No era el vector Nuestro Que nosotros habíamos usado Sino un vector En el stack Así Vacío Y tomaba ese puntero Final Lo que yo hice Fue ir a donde Se definen las variables Y separarlas Acá Este var 78 Que era supuestamente Tenía dieciocho Hexa Porque lo tomaba Como vector Lo agarré Y apretando D Lo convertí en un Q-word Y después directamente Le hice Le hice Struck var Y elegí STD Vector Iterator Y a este también Iterator 1 STD Vector Iterator Y al final De esa forma El que usa Es este Iterator 1 Que es el segundo ¿No es cierto? De esos dos Var 78 No Por ahora Usa ese Y entonces Acá va a guardar El iterator O sea El puntero Que va a devolver Begin Begin Vemos que acá Inicializa ese iterator De esos 8 bytes Lo pone a cero Vemos que Ahí está a cero Y Entonces Cuando pasa por Begin Devuelve acá El puntero Al inicio Recordemos que El iterator Es no más que Un puntero O sea Que acá está Este es el puntero Begin devuelve El puntero Al inicio Que es iterator Y apunta al inicio A la dirección Del primer Elemento De mi Vector Bueno Lo mismo acá Acá no es necesario Porque resulta Ya Podríamos ponerle Este iterator Vector1 Iterator Init Por ahora Iterator Init Para que sea más Sencillo de entender Y ahora Va a ser Lo mismo Va a ser con End Va a tomar el vector Y va a tener Otro iterator Pero en este caso Va a ser un iterator A la dirección final ¿No cierto? Donde Después de donde termina O sea que este va a ser Iterator Final Iterator End Bueno Y en ese caso Ahora va a tener La dirección Justo donde termina O sea Después de que termina Acá Vemos Acá Vemos que apunta A Después de justo donde termina El vector En la memoria Y después va a ser la comparación Si son diferentes O sea va a comparar Los dos iterators Este es un método De iterator Que es diferente Igual ¿No? Este es diferente Igual Nosotros Acá Perdón Acá Estábamos acá Estábamos con Por acá Donde estábamos Iterator Por acá Ah bueno Claro En realidad Estábamos acá Lo que Este Si es distinto O sea Este I Es un iterator Y este es el iterator Que apunta al final Este es el que apunta al principio Y después se incrementa Esto está sobrecargado Obviamente Es una sobrecarga Para iterator ¿No es cierto? Si uno lo mira Va a ver que Ven que es una sobrecarga De iterator ¿No? O sea que Acá entonces Lo que estamos haciendo Es ejecutando eso La sobrecarga De iterator Pero lo que hace Es comparar Esto Si vemos los métodos De iterator Vamos a ver Que lo que hace Es comparar Y devuelve uno Si son diferentes Son dos direcciones Una apunta Al inicio Y esta que está en el red X Apunta al final Vemos que son diferentes Como son diferentes Devuelve uno Y bueno Cuando sean iguales Va a devolver cero Entonces en ese caso Viene acá Como son diferentes Esto va a imprimir Todos los Todos los valores O sea acá Vuelve a agarrar El iterator inicial Y obtiene También Esto es una sobrecarga Por supuesto Recordemos que en el código Hacia el contenido Hacia esto El contenido El contenido De ahí También esto Está sobrecargado El contenido Está sobrecargado Para iterator O sea para Analtas iterator O sea que Bueno Se puede llamar Una sobrecarga Se puede llamar Ensema más Directamente Utilizando el símbolo Que sobrecargó O llamando a la función Obviamente Acá llamamos a la función Y devuelve el puntero Al Digamos Al En este caso De init De este iterator Y vemos que devuelve el puntero Y saca el contenido O sea que al final Termina devolviendo El valor Esto completo Sería La función Sobrecargada De hallar el contenido Del iterator Y bueno Devolvió el 1 Y ahora lo voy a imprimir Y así va a imprimir todo Vemos que incrementa El iterator El operador De más más También es una sobrecarga De más más Nosotros en el código Vamos a ver Y más más Simplemente Pero es una sobrecarga Y obviamente Esto lo que hace Es incrementar Este valor Que termina en 70 Ahora va Valer 78 74 Ah claro Porque va de 4 en 4 Perdón Apuntaba acá Como son devolv Apunta Al segundo devolv En este caso 74 Y así va a imprimir todo Va a ir imprimiendo todo Va a ir al Va a ver si son iguales O sea solamente Va a dar 0 Cuando los dos punteros Sian iguales O sea cuando ya El Este init Que se va incrementando Sea igual al end En este caso no Bueno Cuando sean iguales Va a venir acá Y va Va a terminar De imprimir todo Vemos que Imprimió los Los 5 valores Bueno Y ahora Imprime Esto Y ahora va a ser Otro iterator Vamos a ponerlo Iterator 3 Porque eso es de 8 bytes Vemos que acá Esto vamos a poner Iterator 3 Iterator 3 Le vamos a poner Que era otro iterator Lo inicializa vacío Con este init Que sabemos que es la función Que inicializa cualquier cosa Y pone a 0 Todo el contenido Del iterator Ahí está Está todo a 0 Los 8 bytes Y ahora va a ser Lo mismo con cbegin O sea que hace Todo lo mismo No vamos a repetir Todo el proceso O sea que cbegin También devuelve un iterator Y el iterator este Apunta al inicio ¿No es cierto? Entonces vamos a repetir Todo el proceso Porque es exactamente Igual que antes Apunta al primero Al primer de Word Y por supuesto Después va a ser El iterator del end Este va a ser Iterator end Iterator end 2 Vamos a ponerle Porque ya había Un iterator end Y entonces saca El iterator Para Con cn Saca el iterator end De vuelta es exactamente Lo mismo que antes Hace si son diferentes Y vuelve a loopear todo Vuelve a hacer El loop para imprimir Exactamente igual que antes No tiene ninguna diferencia Saca el contenido Y saca el valor Y lo imprime No nada que ver No hay ninguna diferencia Después este Seguimos hasta acá Va a ser lo mismo Con rbegin y rend O sea que empieza De atrás Al principio Hace otro iterator Acá Este es un iterator Vemos Vamos a renombrar Iterator 4 Iterator 4 Bueno Entonces ahora Vemos que El rbegin Lo que hace Es devolver el final Vemos que este apunta A donde termina O sea al revés Vemos que apuntando termina Y el Rend Va a apuntar A donde comienza Acá este rend Este va a ser Otro iterator 5 Que va a apuntar A donde comienza Y va a ser lo mismo Pero de atrás Para adelante Lo mismo Va a ver si son iguales No son iguales Y va a agarrar El último Vemos que agarra El iterator 4 Y obtiene El valor último Que es el 5 ¿No es cierto? Y ahí Obtiene el 5 Lo imprime Y va a ir Y va a ir para atrás ¿No es cierto? Una vez que imprime Todo esto Hacia atrás Lo mismo C rbegin Y se le rende Lo mismo O sea que esto No hay ninguna diferencia Llegamos hasta acá A modifying the vector Estamos Ya hicimos Ya imprimimos todo Para el derecho Para después Para atrás Todo Bueno Faltaba Modifying the vector Acá Acá se imprime Modifying the vector Bueno Listo Esto tendría que haber estado acá Bueno Modifying the vector Entonces Lo que hace Es De my vector La posición 2 Devuelve El puntero A la posición 2 Este rx Es el puntero A la posición 2 Que apunta al valor 3 Porque era La posición 2 Tenía el valor 3 Y devuelve Y ahí En at Recordamos que Lo utilizamos Para escribir el 100 Recordamos que Era esto ¿No? Este 100 Recordamos que at 2 Escribimos el 100 Bueno Escribimos el 100 Ahí Y después Lo que hace Una vez que lo modifica Una vez que modifica Eso acá Lo que hace Es volver a imprimir Todo con C, B, I, N Y lo mismo que antes Para poder imprimir todo No vamos a hacerlo Todo de vuelta Vuelve a hacer Todo lo mismo Para imprimir Todo lo mismo Que antes No es necesario Hacerlo todo de vuelta Toda la impresión Es exactamente igual Que antes Llegamos acá O sea que Hasta ahora Hicimos esto Ahora viene Vector output A3 O sea Esto va a leer El valor De la posición 3 ¿No es cierto? Es esto Vemos que hace A3 O sea El segundo El primero es el Diz Y el segundo El otro argumento En EDX Es la posición Y A3 Devuelve el puntero Que por supuesto En 3 está el valor 4 Y lo imprime Por supuesto Ahí El contenido Que tiene el valor 4 Esto tenía el puntero Bueno Hasta lo guarda Acá en MyEnd Y esto lo vuelve a levantar El puntero Este guarda el puntero Y ahí vuelve Adelante el contenido Y lo vuelve a imprimir Hasta ahí ya estamos Después vuelve a sacar Saca el size Con BST de doctor size Saca el size Que es 5 Y lo guarda acá En size Size 1 Vamos a ponerle Después Imprime el size Del vector Después hace Popback Para sacar Un elemento Vemos que Hace popback O sea que el vector Ahora queda Con 4 elementos Porque saco 1 Vemos que 1, 2 El 100 Este Es el 100 Y el 4 ¿No es cierto? Bueno Y También Vemos que Esto apunta Devuelve en Rx El puntero Al valor Al que saco O sea que lo saca Y lo obtiene ¿No es cierto? Eso nosotros No lo estamos utilizando Pero obtiene el puntero Al valor que tenía Digamos Como que Uno lo coloco Y esto lo quita También O sea lo saca Si yo lo necesito usar Lo puedo utilizar Porque en Rx Me lo devuelve O sea utilizando El valor de retorno En Rx Yo lo puedo utilizar Aparte de quedar El vector Con un elemento menos Bueno Saco el size ahora Y vemos que es 4 Es size 2 Vemos que es 4 Vector after Por back Bueno Vemos que imprime 4 Vemos acá entonces Que Imprimió 4 Hace el size Hace popback Y Imprime 4 O después hace De vuelta Imprime todo el vector G1 Igual que antes O sea que esto Sigue siendo igual que antes Vuelve a Hacer lo mismo Utiliza begin Para Utilizar otro iterator Que no lo voy a renombrar Porque ya Se sabe Otro end Otro iterator Y bueno Hace todo lo mismo De imprimir Y vuelve acá O sea que estamos acá Bueno Ahora va a crear un vector Con Con 4 valores 5 ¿No es cierto? O sea una vez que imprimió esto Tiene que crear el vector De 4 valores 5 O sea que imprimió esto ¿No es cierto? O sea que imprimió esto Gracias. 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 Bueno. Vemos que esta variable estaba tomándola mal como... Esto va a ser un vector, obviamente, porque tiene 18 bytes, pero acá me estaba mostrando var 30, como comenzaba en var 30, o sea que estaba mal declarada. Entonces voy a donde está el var 28, lo separo en dos cubos, y después que lo separo, el var 30, que me abarcaba, me pisaba el var 28, o sea que me estaba dando como que era... Este era un vector y este era como un campo de un vector, lo cual no es cierto, porque el vector empieza acá, él dice ese... Por lo tanto, lo separé en dos cubos, y este le hice strut bar, ¿no es cierto? Strut bar es este de vector, con lo cual el vector ahora empieza en var 28. Este es el vector, o sea, antes lo decía empezar de acá, lo cual no es cierto. Porque si vos lo tomas como que empieza de acá, esto se estartala, porque toma como que esto es un campo de un vector interno, y no funciona. O sea que ahora sí, este va a ser un vector, vamos a ponerle nuevo vector, este va a ser el vector nuevo que está creando, seguramente, recordemos. Esperen que volvamos ahí. Este va a ser el vector nuevo que está creando acá. El g2, este, o sea que está creando un vector, g2, este va a ser el g2, pongámosle vector g2. ¿No es cierto? Y hace el init para ponerlo a cero los 18 bytes, ¿no es cierto? O sea que este va a ser un vector g2, y acá vamos a poner strut bar std vector. O sea que, por ahora, está todo a cero. Vemos que están los tres elementos a cero. Y ahora, mueve directamente, pone más 4, lo pone a 5. O sea que directamente, esto tampoco, este también, tampoco está bien. O sea, acá ha tomado muchos vectores que no son. Esto es una constante, o sea que 5 no es un vector. O sea, es un DWORD. O sea que este bar 128, tampoco. A ver, déjenme ver un minutito. A ver, déjenme ver un minutito. . ... .... ... Gracias. Bueno, ahí cambié a un The Word porque es un The Word es el bar 128 que era un The Word luego apretando D lo cambié acá no le gusta pero es así no le gusta que se lo cambie pero es un The Word ahora a veces pelean poco con eso vemos que 128 más 4 bueno, en ese caso sería el siguiente ¿no es cierto? no el 128 sino más 4 venimos acá y tenemos que definir el que viene después o sea esto no le gustó ponemos The Word y acá ponemos The Word podemos hacer un Array de The Word así se deja de hinchar con el espacio vacío Array y lo creamos como un Array y listo entonces ahí va a tener todos todos The Word después vemos cualquier cosa supongo que ahí no se va a quejar tanto bueno y ahí vemos que este bar este le ponemos constante 5 a veces hay que arreglar un poco porque se confunde este bar 128 es address off o sea que esto lo que va a dar vamos a ver es un puntero a ver que hace acá nada no hizo nada así que Rx es un puntero nada o sea que esto address off es el adres de este RCX o sea este RCX es el bar 128 que lo único que me va a devolver es la dirección de esto o sea esta dirección que tiene este A0 supuestamente tiene que devolver eso esta dirección de A0 o sea devuelve la dirección de este bar 128 o sea address off es una función que te devuelve la dirección de lo que está en RCX perfecto o sea que Rx viene acá R9 y después toma el el constante 5 es un puntero para guardar es cuando inicializa el vector int este es el este es el constructor pero es un constructor que tiene el disk que creo acá con el vector y tiene el count 4 y el count 5 y debe necesitar alguna otra cosa acá que lo va a guardar ahí cuando cree en este en este valor que ahora seguramente cuando cree lo va a guardar ahí no ni lo uso bueno la cuestión que creó el vector G2 este vector G2 ya tiene 5 ya está creado porque está creado con 4 5 o sea este constructor que tiene 2 2 argumentos el primero lo toma como count y el segundo como valor entonces ahora voy acá y vemos que tiene los 5 este es el principio y el después se te apunta al final my last apunta al final a donde termina justo justo después de donde termina y my end coincide o sea que son 5 por 4 20 bueno y hace lo mismo ahora va a imprimir acá este es un otra vez es un iterator lo toma este bar 48 lo está tomando como un como un vector vamos de vuelta donde está bar 48 hay que arreglar cosas siempre vemos que lo toma como un vector le vamos a poner que le vamos a poner como un keyword para que no se queje y también le voy a hacer un array de keyword si no se queja vamos a hacer esta zona vamos a hacer un array de keyword si no se queja porque a veces si dejas espacios vacíos se vuelve a interpretar y vuelve a ponértelo como estaba antes bueno ahí está y ahora volvemos donde estábamos entonces bueno entonces este dijimos que era un este es un vector no es cierto como hemos dicho era bar 40 entonces es un iterator perdón bar 40 es un iterator entonces volvemos a donde estaba acá vamos a ver está el bar 40 y lo ponemos como que es un iterator este struct bar iterator iterator 8 ahí está iterator bueno volvemos acá volvemos a donde estaba antes y entonces este va a ser un iterator ponemos iterator iterator 6 ¿no es cierto? iterator 6 ahí lo ponemos y ahora empieza de vuelta begin empieza a iterarse el puntero al inicio igual que antes este es un iterator que apunta al inicio ¿no es cierto? del array igual que antes vuelve a a sacar el end y vuelve a hacerla si son diferentes devuelve uno o no son diferentes y vuelve a imprimir todo y una vez que termina viene acá después acá hace swap o sea que agarra el vector G2 y el vector el vector inicial el original entonces el vector original que tiene el 1 2 100 y el otro es el que tiene los 5 y los va a swapear vemos que los oipea ahora el vector G2 vemos que tiene el 1 2 4 el 1 2 100 y el otro tiene los swipeo bueno y después va a imprimir igual que antes y va a ser un in va a ser un iterator y bueno va a ser lo mismo todo para imprimir acá ahí va a imprimir todos los igual que antes viene acá vuelve a hacer otro iterator acá y vuelve a a imprimir todos G2 acá imprimió G1 y acá imprimió G2 o sea que vemos que ahí imprimió G1 después de de swapear y ahora imprimió hace lo mismo todo con G2 o sea que va a hacer todo lo mismo para imprimir una vez que termina apretó más más bueno ahora viene por este lado el loop pero bueno cuando termina viene acá vamos acá bueno y ahora viene imprime la palabra iterator que estábamos al final ya acá esta palabra iterator y hace un begin para obtener otro iterator it y bueno acá hace un begin por acá después de imprimir todo eso hace un begin el init este va a ser el iterator ese it bueno y entonces ahora del vector s saca el iterator al inicio este it apunta al inicio al inicio de G2 recordemos que G2 ahora tiene el 1, 2 los valores se swap y ahora va a sacar el primer elemento con el contenido y bueno devuelve el puntero al primer elemento lo mismo que hicimos antes y ahí guarda el puntero y después cuando lo va a imprimir saca el contenido de eso que es el 1 ¿no es cierto? ahí viene el 1 imprime el 1 después de eso imprime el 1 este después viene el segundo elemento de las dos formas con el índice con el array con los corchetes y con el incrementándolo y el contenido ahora viene va a imprimir el segundo elemento el segundo elemento es bueno imprime eso y vemos que va a ser de ese iterator lo está incrementando con más más o sea este es el iterator y le aplica más más y en bar a cero va a haber un iterator apunta directamente ahí está en bar a cero va a tener va a apuntar al siguiente o sea va a apuntar al el mismo it perdón el mismo it lo lo incrementó este it ahí vemos 74 apunta al siguiente ahora toma eso y saca el contenido ese it saca el contenido y devuelve el contenido al 2 y bueno y entonces ahora imprime el segundo elemento y saca el puntero al 2 y ahí tiene el 2 y ahí imprime el 2 y después lo mismo destruye el vector g2 destruye el vector int y termina bueno nos divertimos un poco ahora tenemos símbolos todo es más lindo y más alegre después cuando no tengamos símbolos va a tener que sufrir un poco pero bueno por lo menos ya vamos a dejar de compartir por lo menos ya vimos más o menos como es cosa de que cuando haya ejercicio se utilice iterator los vectores ya por lo menos tenemos una idea de más o menos como es bueno nos vemos entonces en la próxima chao chau